Frenazo de la economía europea. Se desacelera el crecimiento en la zona euro. El tercer trimestre del año lo sitúa en cifras de hace cuatro años. Consecuencia, para algunos analistas, de la inestabilidad política de Italia y del estancamiento de la economía alemana como principales responsables. Los datos del tercer trimestre de Eurostat muestran que el crecimiento económico en los 19 países de la zona euro se desaceleró hasta el 0,2% en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores. Después de una expansión del 0,4% en el segundo trimestre. Estos últimos datos podrían alimentar los temores de que la economía de la eurozona se debilite progresivamente. El mayor riesgo presente es que la desaceleración dé paso al decrecimiento, pórtico de una nueva crisis. Eurostat no proporciona datos nacionales en sus estimaciones, pero la Agencia Nacional de Estadística de Italia ha dado a conocer los datos de sus últimas encuestas. Demuestran que el crecimiento se estancó en Italia en el tercer trimestre. Mientras, el gobierno continúa las relaciones tormentosas con Bruselas por una propuesta de presupuestos generales para 2019 que se desvía de los dictados del Banco Central Europeo y del Comisario Europeo para Asuntos Económicos. Esas proyecciones económicas son la base de los planes de Roma para aumentar el déficit presupuestario el próximo año. La semana pasada, la Comisión Europea rechazó el proyecto de presupuesto italiano 2019 por distanciarse del déficit previsto por la Unión Europea.